Transmitimos a esta hora la llegada del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, la ciudad de Brasilia, capital de la República Federativa de Brasil, en el contexto de una visita oficial al gigante suramericano como parte del restablecimiento de las relaciones bilaterales y diplomáticas desde la llegada al poder del mandatario brasileño Luis Ignacio Lula da Silva. Además, el jefe de Estado venezolano estará participando este 30 de mayo en la reunión de presidentes suramericanos convocada por su homólogo Luis Ignacio Lula da Silva. Lo acompaña la primera combatiente de la República Bolivariana de Venezuela, doctora Silvia Flores de Maduro. Le da el recibimiento la secretaria de América Latina y del Caribe, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil, la excelentísima señora Gisela María Figueiredo Padován y el embajador de la República Bolivariana de Venezuela en Brasil, el excelentísimo señor Manuel Vicente Vadim. Es el recibimiento con honores a esta hora al jefe de Estado venezolano en esta visita histórica al gigante suramericano. La última visita al jefe de Estado venezolano a Brasil fue en el año 2015, cuando asistió a la toma de posición para un segundo mandato de la exmandataria Dilma Rousseff. Hay mucha expectativa en torno a esta visita oficial y el reencuentro con el líder brasileño Luis Ignacio Lula da Silva, amigo del pueblo de Venezuela y compañero de luchas revolucionarias junto al comandante supremo y eterno Hugo Chávez. Y es que además hay que recordar que las relaciones diplomáticas entre Venezuela y Brasil se profundizaron a partir del año 2003, gracias a los líderes suramericanos Hugo Chávez y Luis Ignacio Lula da Silva. Es el saludo oficial del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Hay que además destacar lo que estará sucediendo como parte de esta visita oficial, es lo que podemos compartir con ustedes. Con ello vamos a despedir este contacto.